Música 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 Me Todo esto no podemos acabar con la casa de Issa, y en un momento de la casa de mi casa. Porque ahora, tenemos que irnos a una gran estanza. A las 10 horas, a las 9 horas de la casa de la casa, a casi una hora de trabajar. Lo que yo les voy a hablando es que Dios le vendía en el barrio. ¿Sabes? Dios le vendía en el barrio. Siempre ha dicho que no es una sala de casa de Issa. El tiempo que ustedes tienen en cuenta a la necesidad. Y adventures de la vida, y es el contenido. ¿No está bien? Ahora bowsen bien, se hagan de la salud. ¿Cómo te analogas? ¿Puedes volver a un amigo que te deseo ser un árabes? Sí, soy de los amigos. Yo les traje de este tipo. Yo les traje de esto. Yo no sé. Yo no sé. No sé. Pero yo no sé. ¿Los amigos no saben? ¿Los amigos están en la cabeza? No sé. La gente se ve. La gente se ve. La gente se ve. Pero si no hay gente que no tiene saludos, no es eso. No hay gente que no tiene saludos. Y si no es como un hombre que no tiene saludos, no es como un hombre. Pero no podemos decir que hay gente que no tiene saludos. Y ahora es para nosotros, no es una gente que no les parafieldan. Yo tengo todos losemplos, un campeón y todos los ejemplos. Lo que es solo, tengo que tener que ser más bien. Como yo me dijes que me dieron. Si dejes me dieron un agente, tu las que me dieron. Y cuando les dieron el carrer, yo les veo. Ahora si le digo, yo tengo que verse a ti. Lo que estemos... Pero yo tengo que reír. El abuelo es mi padre, el abuelo es mi padre El abuelo es mi padre Y el abuelo es mi padre Y con el abuelo es mi padre Esos son los 5 y el 4 y la vez Yo tengo una casa de mi padre Mi padre y yo Esto fue como una dosia Porque puedo combatir Por eso lo cual viste a ese momento Pero en fin... Hay miles y nosotros Los amantes se han penso de que estés Las miles nació de casa Son use de la mausse No quieren lo que estés Las amantes se han preguntan A$%&%&%%&%&%&%&%&%&%&%&%&% Siempre cumplen Hay gente que hace eso para hablar de los que nos llicen están en la calle. Cuando me enseñé a mi gente, me enseñó un poco de cuatro. Decía de viéndole que en ese sentido no hay álbumes sino en áreas más grandes. porque es un recorrido o si puedes concentrar la de la iglesia que te pones así y recuerdas que te aplones. No, porque tu t'es una de las cosas. No, tu tienes un cuello. Entonces, tu tienes una de las cosas que tu lo has hecho. Si tu te da una sola, siempre te pondes que tú te gustas. ¿Me crees? Si te ponios, tu tienes a tuyo. Hay que decir que te invitarás. MyVamos, yo, yo conmigo con todos sus corazones. No. Yo soy un gran mediano. Si yo soy un gran mediano, todos están los unidos. Siempre, no se escucharan, no se escucha al amistad. Es un gran mediano. Si yo soy un gran mediano. Estos son gran mediano. Si la gran mediano se escucha a ese gran mediano. y ahora esta la actitud de mi vida y ahora esta la actitud en mi vida me ha gustado y ahora esta la actitud me lo quiero más contenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!